Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Genshin Impact en el canal. Ya sabéis que no estoy trayendo muchísimo contenido de Genshin Impact al canal, sí que es cierto, al YouTube no estoy trayendo mucho contenido, pero sí en Twitch le estoy dando bastante, bastante caña, de hecho muy probablemente hoy, sobre las 10 de la noche hora española en el canal de Twitch, como siempre, estemos en directo dándole caña al Genshin Impact, así que si te está gustando este juego no dudes en pasarte, tenéis el enlace en la descripción. Y el día de hoy os vengo a traer un vídeo distinto, ya sabéis que a mí, en cualquier juego que esté subiendo, me gusta hacer cosas distintas, me gusta hacer cosas que no esté haciendo la mayoría, sí que es cierto que es lo que suele buscar todo el mundo, ¿no? Pues lo típico, cómo equipar a un personaje, hacer tier list de los personajes para saber cuál es el más fuerte y cosas por el estilo, pero sabéis que me gusta hacer cosas distintas y en particular con este juego tengo una de las cosas que más me gustaría hablar y que me gustaría tener un pequeño debate con vosotros y vosotras, así que cualquier tipo de idea que tengáis sobre aquello de lo que os vais a hablar hoy, pues obviamente no dudéis en utilizar la cajita de comentarios, además de obviamente, como os estaba mencionando antes, hoy haremos directo en Twitch a las 10 de la noche, así que no dudes en pasarte para echarle un ojo y también dar tu opinión por ahí. Pero bueno gente, como habréis visto en el título, vamos a hablar del PvP de Genshin Impact. Voy a cambiar a esta señorita porque no se calla, de hecho voy a poner a Bennett, que es de los más calleaditos que tengo, aunque también tiene sus momentos de pesado. Que por cierto, no lo había enseñado por ningún lado, ni por Twitter, ni por Twitch, ni nada. Me ha salido mona, he estado tirando en el banner premium hasta que me ha salido el 5 estrellas. Sinceramente me alegro de que no sea un arma, pero al mismo tiempo ya sabéis que yo estaba en busca de Yan, de Ginn, no sé aún cómo se pronuncia. Por desgracia ha sido mona, por desgracia, en cierto modo, ¿no? Porque obviamente, como os mencionaba, quiero orientar mi cuenta a suportear. Ginn era un personaje que suportea aparte de curar. Mientras que esta mona está más orientada directamente al support. CC, simplemente poner ítems para que los enemigos se centren en esos ítems para golpear en lugar de a tus compañeros. Es un personaje que me llama muchísimo la atención, no lo había visto hasta el momento y sinceramente me gusta mucho. Pero sin embargo, estoy contento, pero no mucho. De nuevo, quería a Yan, me parecía un personaje hiper precioso, pero bueno, ya lo conseguiré en un futuro, es lo que hay. En fin, como os mencionaba, veníamos a hablar de un tema importante. Como sabréis, para mí Genshin Impact está siendo un juegazo. Sí que es cierto que no le estoy dando tantísima caña como la mayoría de vosotros o de vosotras. Porque sé que hay gente que, por norma general, en media ya está en niveles 34, 35. Incluso algunos enfermos que ya están rozando el 40 o incluso lo han sobrepasado. Realmente estoy disfrutando mucho, tal y como estoy jugando al juego. No estoy rusheando tantísimo contenido como estas personas. No estoy diciendo que mi forma de jugar sea la correcta. Simplemente estoy diciendo que es la que me gusta a mí. Estoy encantado con el juego y a pesar de que no le esté dando tanta caña en cuanto a subir de nivel y cosas por el estilo. Me voy plantando objetivos a corto o medio plazo. Como bueno, ahora voy a subirme este arma, ahora voy a subirme a este personaje, ahora voy a probar este otro. Etcétera, etcétera, etcétera. Y como sabréis, y os habré dicho en otros vídeos, me parece un auténtico juegazo. Y hoy, gente, os vengo a hablar de lo que para mí es una de las carencias más importantes que tiene este juego. Carencias que realmente están ligadas a decisiones de la propia empresa, que en este caso es mi joyo, a la hora de sacar el contenido del juego. Como sabréis, y os habré dicho en otros vídeos o os habré dicho en algún que otro directo, los señores de mi joyo estaban pensando implementar un modo de juego PvP desde la salida del juego. Sin embargo, decidieron no hacerlo porque creen que esto sería algo realmente perjudicial para los jugadores free to play y que realmente llegarían a frustrarse en fases tempranas del juego. Personalmente, entiendo totalmente este tipo de... ¿Cómo decirlo? Este tipo de decisiones. Sí que es cierto que creo que hay algún tipo de forma de arreglar el hecho de que haya jugadores pay to win y que haya jugadores free to play y que estos jugadores puedan ser demasiado frustrantes a la hora de enfrentarte en un modo de juego PvP a ellos. Y son formas de las cuales os hablaré en el vídeo de hoy. Formas de las cuales, pues bueno, podríamos, yo creo que extrapolar a cualquier tipo de juego gacha que tenga algún tipo de PvP. Así que las iremos viendo y aparte os mencionaré cómo me gustaría a mí que fuese el PvP, el player versus player, jugador contra jugador en Genshin Impact. Así que vamos por allá. Y bueno, el hecho de que haya estado dando vueltas todo el rato en esta arena no es que sea algo totalmente aleatorio. He decidido venir aquí porque es el sitio del cual os quiero hablar. Ya sabéis que en este juego hay calabozos y hay multiplayer. Recordad que el hecho de que no haya PvP no significa que no haya multiplayer y de hecho el multiplayer de este juego personalmente creo que está muy bien hecho. Recordad que bueno, si tú estás jugando solo, pues te vienes a este calabozo y actualmente estás utilizando tus cuatro personajes. Que bueno, la verdad es que el hecho de que el juego sea bastante dinámico o que el juego sea bastante rápido de jugar y bastante frenético es gran parte gracias al hecho de que tú tienes que utilizar a cuatro personajes y con estos cuatro personajes hacer tus combos elementales. Por ejemplo, sacas aquí a tu personaje para utilizar tu combo de agua, luego sacas al personaje de hielo para congelar y cuando están congelados sacas a tu personaje de fuego para derretir y luego pues bueno, sacas a Venti que tira la ulti y ya está y hace muchísimo, muchísimo daño, ¿no? Entonces la verdad es que está muy bien, muy pensado, muy pensado para que el propio jugador, aunque esté jugando solo se divierta mucho y que sea un juego muy dinámico, ¿no? Mientras que cuando estás jugando en multiplayer, como os estaba mencionando en bosses de mundo o en el propio mundo, que como sabréis se puede jugar en multiplayer o en estos calabozos o en bosses, como os estaba mencionando, pues solo tienes que utilizar un personaje. Pues bueno, tú te has metido en tu partida con tus colegas, que sea te has metido con Venti o te has metido con Chongyun o con Bennett o con Mona. Y eso quiere decir que durante lo que dure el combate tú vas a tener que utilizar únicamente a este personaje. Es decir, tú te metes en esta sala y en esta sala únicamente vas a utilizar a un personaje. Esto, obviamente, más allá del hecho de que te tienes que coordinar con tus compañeros para tomar decisiones, para coordinar las habilidades, para hacer combos elementales, pues es un poco menos dinámico, es un poco menos divertido que el hecho de tener que utilizar tú a los cuatro personajes para así hacer los combos, ¿no? Porque obviamente, no olvidemos que en sí los personajes son simples, ¿no? Tenemos a un personaje que tiene su habilidad principal, que es la E, y su habilidad ultimate, que es la Q. Ya está, tenemos únicamente dos habilidades, más allá del ataque básico y en sí el movimiento de los personajes. Sin embargo, yo creo que a esto le daría muchísima más vida el hecho de que hubiese PvP. Y en particular, un PvP de 4 contra 4. Y no estoy hablando de 4 contra 4 de tú contra otro jugador y que ese jugador esté llevando a sus cuatro personajes y que tú estés llevando a tus cuatro personajes. Creo que también estaría bastante bien el hecho de poder medirte en habilidad con otro jugador, que puedas hacer duelos como en cualquier otro tipo de juego de PvP, que ya sabéis que, bueno, yo soy muy fan de World of Warcraft, que es otro tipo de juego RPG, que en este caso es MMO. Yo creo que a día de hoy el... bueno, a día de hoy no, el Genshin Impact no podría ser MMO. Creo que el mundo, a pesar de ser bastante amplio, se quedaría sin recursos constantemente si fuese MMO. De por sí ya puedes jugar con tus compañeros en el mundo cuando estás en Squad D4, que creo que está bastante bien, así que no voy a pedir que el juego se pase a ser un MMO. Creo que no es necesario, ni muchísimo menos. Sin embargo, sí que quiero un modo de arena, como hay en otros juegos, como en particular en World of Warcraft, como os acabo de mencionar. Un modo de juego arena en el cual, por norma general, una squad de dos personajes, o de tres personajes, o de cinco personajes en su momento, pues hacen equipo para enfrentarse a otros tres, dos, cinco jugadores. Pues aquí sería exactamente lo mismo, pero con squads de cuatro. Obviamente, y como os estaba mencionando al principio, estoy aquí en esta arena, estoy aquí en este calabozo, para que veáis que no sería tan complicado y cómo sería exactamente la idea para mí de un PvP perfecto. Nada más, tú básicamente vas a uno de los puntos que hay por el mapa y una vez llegas aquí, que bueno, este estaría aquí, pues bueno, yo que sé, el de PvP que esté aquí, en la ciudad. Y una vez llegas ahí, te metes en una cola y una vez se realice el matchmaking, el típico matchmaking, en el cual, pues bueno, estás buscando partida, te llegan aquí y en lugar de ahí haber un arbolito, pues hay otra squad de cuatro jugadores que ha salido desde un mismo punto. Llegamos aquí, hay el típico... bueno, el típico no, bueno, sí, la típica barrera protectora que no te deja pasar y hay un pequeño timer, ¿no? Cuando ese timer llegue a cero, se bajarán las puertas y podrás enfrentarte a la squad enemiga. Sinceramente, me encantaría. El hecho de que estuviésemos jugando contra personas haría que el gameplay fuese un poquito más complicado, a pesar de que, de por sí, estés llevando únicamente a un personaje y que sea más simple. ¿Por qué? Porque obviamente si yo, por ejemplo, soy el support, la mayoría de los enemigos van a intentar hacerme shutdown a mí primero, por dos cositas. Una, porque soy menos tanky, por lo más general los personajes support están más orientados a eso, supportear. Sí que es cierto que algunos serán más tankies, los puedes buildear más tanky y cosas por el estilo, pero, bueno, son los personajes que te quieres quitar de encima lo antes posible porque son bastante molestos. Y el hecho de que estés jugando contra cuatro personas, pues obviamente dificulta muchísimo más el gameplay que si estás jugando contra la máquina. Obviamente, a los muñecos, a lo que vienen a ser los personajes del juego, a los mobs como tal, puedes conocer sus patrones, puedes saber perfectamente qué pueden hacer, mientras que los enemigos no sabes qué van a hacer ni cuándo lo van a hacer. Así que yo creo que es un modo de juego que sería bastante interesante. Y por otro lado, vamos a intentar solventar ese problema de los cuales, bueno, ese problema al cual mi joyo no ha sabido solventar realmente o no ha sabido aún o no quiere implementar aún el PvP porque creen, como os estaba mencionando al principio del vídeo, de que sería muy frustrante para los jugadores free to play. Y lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque, como sabréis, aquí en este juego lo que tenemos son las constelaciones. Realmente no es algo distinto del sistema de dupes de cualquier otro juego gacha. Pero, como sabréis, si tú sacas dupes de un personaje, en particular dupes de mona, ahora que estamos en el personaje de mona, si yo saco dupes de mona, iré desbloqueando estas estrellitas de aquí, que en este juego se llaman constelaciones, que desbloquean habilidades extra o que potencian las habilidades que tenemos en el personaje. Esto, obviamente, hace que si hay una mona que tiene absolutamente todos estos personajes, es infinitamente mejor a mi mona, en este caso, que no tiene ningún tipo de dupe. Obviamente, si yo me enfrentase utilizando mi mona a una mona rival que tenga todos los dupes, pues la verdad es que sería muy frustrante y muy posiblemente pudiese hacer muy poco para vencer, independientemente de que en este juego influye muchísimo la habilidad, el hecho de cómo te muevas y cosas por el estilo. Pero yo creo que, de hecho, tendría bastantes pocas oportunidades contra una persona que estuviese jugando el mismo personaje que yo, pero estuviese full dupes. Esto, con el tiempo, supongo que se podrá solventar. Iremos consiguiendo dupes de los personajes, iremos consiguiendo ser mejores, al fin y al cabo. Y a pesar de que, a lo mejor, no tengamos un personaje 5 estrellas full dupes, pues podamos utilizar versiones de personajes 4 estrellas que sí que nos irán saliendo más y que estos sí que podremos conseguir más dupes y así poder hacer frente a personas que estén jugando personajes 5 estrellas o 4 estrellas también full dupes. Sin embargo, esto no es la única forma de solventar el problema. El hecho de que el jugador vaya escalando con el tiempo, que es la razón por la que lo han hecho, ¿no? El no haber metido PvP aún y haber pensado meterlo en un futuro. Sin embargo, yo creo que se podría solucionar a día de hoy ya. Y esto se podría utilizar simplemente introduciendo dos tipos de colas. Como sabréis, en el 7D 16 Grand Cross hay dos tipos de colas. Una cola de modo de juego normal, por así decir, un modo de juego en el cual no influye el equipamiento, equipamiento que se puede conseguir jugando y ya está. O sea que realmente no es pay to win. Y una cola en la cual sí influye el equipamiento y obviamente tiene recompensas distintas a lo que es la cola principal. Pues yo creo que para poder introducir un modo de juego PvP que para mí le daría muchísima vida a este juego, lo que haría sería hacer exactamente lo mismo. Introducir un total de dos colas, una cola en la cual los dupes o las constelaciones, como se llaman en este juego, estén activadas. Es decir, si tú tienes dupes de los personajes, pues esos dupes van a surtir efecto. Y otra cola en la cual esos dupes no surtan efecto. Para que así los jugadores free to play que no tengan muchos dupes o que simplemente gente que es pay to win y que quiera jugar con los personajes en sus etapas más iniciales, es decir, sin dupes, sin esas habilidades extra que os mencionaba, pues que puedan probar ahí a los personajes y así que la gente que le mete dinero y que tiene personajes realmente, realmente chetados se ponga a jugar en la cola de los personajes con los dupes activados. Yo creo que no es una idea realmente descabellada y esto aceleraría mucho el hecho de que pudiese salir el PvP lo antes posible. Así que mi joyo, toma nota. Si acabas haciendo algo del estilo, sinceramente me lo atribuiré a mí y me tendrás que pagar unos cuantos dineros. Pero sinceramente estaría encantadísimo de que me robasen la idea y de que introdujesen el PvP lo antes posible. Y además, obviamente, que fuese como os estaba mencionando, ¿no? Un PvP para gente que tenga los dupes o que quiera jugar con los dupes y un PvP para la gente que no quiera jugar con los dupes. Obviamente, si no juegas con los dupes o si únicamente juegas sin dupes no vas a optar a las recompensas que tendría como tal el modo de juego con dupes pero obviamente también te daría la oportunidad de jugar PvP de una forma relajada jugando con tus colegas y simplemente, pues bueno, disfrutando de un PvP bastante frenético como para mí sería el de Genshin Impact. Así que, nada más, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre y como os he dicho al principio del mismo, me gustaría que me dejaseis en los comentarios vuestra opinión. ¿Cómo os gustaría que fuese el PvP? O simplemente si os gustaría que hubiese el PvP en el juego. Sé que hay muchísima gente que no disfruta del contenido PvP que es mucho más de PvE, de enfrentarse a calabozos, de enfrentarse a bosses y que no necesita el PvP, pero para mí, ya sabéis que soy un jugador, insisto, muy competitivo. Me encantaría poder ver este modo de juego en un futuro próximo. Así que, gente, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Insisto, dejadme en los comentarios vuestra opinión. Y también suscribíos al canal, que no cuesta absolutamente nada. Dale un pedazo de like si te ha gustado el vídeo y compártelo con tus amigos. De nuevo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!